¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Aquí Roman FF y vamos a dar por comienzo pues una nueva videoguía comentada, ¿vale? En este caso es de Sony The Hedgehog, ¿vale? Es una guía pues de un juego clásico, ¿vale? Antiguo la verdad, de la consola pues Sega Genesis me parece que era allá por los años 80 y bueno pues es un pedazo de juego clásico, ¿vale? Que os lo recomiendo, yo de hecho me lo he comprado para PlayStation 3, lo estoy jugando en PlayStation 3 en el PS Store, ¿vale? Lo he comprado por 3,95 me parece y bueno pues es un juegazo, ¿vale? Así que os lo recomiendo, es muy entretenido y por bueno pues 3,95, vamos, 4 euros, pues merece mucho la pena la verdad, así que bueno vamos a empezar a ver con un jugador, partida nueva por supuesto, vale, venga. Y nada chicos, este, esta videoguía pues la vamos a hacer por zonas, ¿vale? Así que venga, vamos. A ver aquí, si mal no recuerdo, daban un trofeo por pasarse esta primera, este primer nivel en menos de 35 segundos. Llevo 14 ya, 15, a ver, me lo pasaré, yo creo que no. Vale, parece que no, tío. A ver, es mejor coger por arriba, ¿vale? Así que vamos a hacerlo ahora, venga. Vamos, vamos, vamos. A ver, Sony, tío, venga, no hagas el mesluzo, que perdemos segundos. Madre que te parió, Sony. Vamos, vamos. Menos de 35 segundos va a ser imposible. Va. Lo voy a dejar matar, chicos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vale, por aquí no se puede uno dejar matar, así que nada. Vale, ahora. Venga. Venga, vamos a intentarlo, chicos. Vale, no, tío, no. He cogido ahí un... A ver, matadme. Quiero conseguir el trofeo. A ver, venga. Aquí. Ahí está. Vale, venga, game over. Venga, vamos. Vamos. Vámonos, tío, vamos. Vale, venga. A ver si nos da tiempo. Vale, perfecto. 34 segundos. Muy bien. Bien. El trofeo. Ahí está. Perfecto. A ver, y ahora aquí hay un... Un nivel especial es este. Hay que conseguir una esmeralda, ¿vale? Un diamante. Que también si lo conseguíamos, me parece que nos daban, pues, otro trofeo. Así que voy a intentarlo. A ver. No, por aquí no es. Vamos, vamos. Para arriba, para arriba, tío. A ver. Es por aquí adentro. Vale. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Vale. Vale, justamente aquí es. A ver. No, tío. Madre. Joder, qué mala suerte. Bueno, ya lo cogeremos. Vale, venga. Vale, la segunda parte del nivel este, de Green Hill. muy importante los anillos, ¿vale? Para evitar morir, ya sabéis. Bueno, y los que no lo sabéis, pues, os lo digo, ¿vale, chicos? A ver. Joder, maldito, maldita mosca o yo que sé lo que es eso. A ver. Vamos, sube, sube, sube. Vale. Bien, bueno. Ahí, esto, esto. A ver. Vale, bien. Con esto somos inmunes, chicos. Así que vamos a ver. Cuidado con esto. Salta, salta. Vale. Menos mal que tenemos esto, porque si no, ya hubiéramos muerto. Hostia, que se cae eso. Vale, venga. Bueno. Vale, nos hemos pasado esto. La verdad es que no me acuerdo de muchas cosas. Debido a que, bueno, pues, Johnny había nacido, la verdad. Aún. Pero bueno. ¿En serio? Joder. Qué buena suerte la mía. Vale. Bueno, vamos a subir por aquí. A ver. Vale. Vale, bien. Vale. Perfecto. Bien. Vale. Aquí atrás hay algo que lo voy a coger. Vale, ya no está. A ver, vamos a activar esto. Ahí. Vale. Vale. Y ahora nos toca este enemigo. Es muy pesado, la verdad. Hostia. Vamos, vamos. Vamos, Johnny, tío. Joder. Ahora no tengo anillos. Ahora sí. Muere, asqueroso. Vale. Ahora. Toma. A ver. Bien. Vale, salvamos a esos conejos. Bueno. Bueno, pues, chicos, aquí vamos a guardar, ¿vale? Y ya nos vemos, pues, en el próximo capítulo, ¿vale? Mira, hemos conseguido otro trofeo de haber completado la zona anterior. A ver, vamos a guardar aquí. Venga, sí. Perfecto. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo para todos. Si os ha gustado, como siempre, like, comentad, suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!